Un volante Eso dice la gente Que tú eres muy decente Para ser mi mujer Pero ellos no comprenden Que esto es mi destino Que las ropas que tomo Grito por tu querer Hay veces yo me siento Que algún día te alejes Que algún día me dejes He herido el corazón Pero quiero que sepas Que eres tú mi vida Pero esto es mi destino El mal que gritó Mi última Para alcanzar será Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Que por favor me muero Tú sabes por qué quiero Estar con vos de ti Por favor me muero Todo Mi última ¡Ah! 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 ¡Ah!